Al menos han abierto rotación Mira ese Pero, no, está totalmente perdido Está totalmente perdido, tío Mira este Dale, le pego en cuenta, espérate Que barbaridad, tío Esto es hasta Esto está hasta feo, ¿no, gente? Muy buenas, chavales, caramelo y estamos en Reimusage, amigos En el día de hoy, es un vídeo que quería ver desde hace Bastante tiempo, la verdad, un vídeo entre El mejor de consola versus Literalmente cinco cobres, ¿vale? Pero también tengo una cosa, estos cinco cobres no son como Con los que jugó Jinzy, con los que hemos jugado Nosotros hace poco en este reto No, no, literalmente son, eso no, pero es Cobres que he visto mucho tiempo, son cobres de verdad Que sin sentido, os lo juro, ¿eh? Qué barbaridad, pero bueno, amigos Vamos a ver, obviamente, todo eso a través de Jinzy Ya que ha sido el que lo ha podido hacer, el que lo ha hecho Posible, y vamos a ver qué tal No sé, me imagino, ¿vale? Que esta persona Creo que se llama Stor, ¿vale? Entiendo que es Jugador de mando real, ¿vale? Entiendo que no tendrá Ningún tipo de cronus Ni tendrá, obviamente, tecla ratón, espero que no Que sea totalmente legal, ¿vale? Si no me parecería bastante feo Pero bueno, vamos a darle vida, amigos Jinzy, lo siento mucho, callate un mes Vamos a darle vida, ¿vale? De hecho, va a jugar Contra cinco cobres Bueno, que de hecho son cinco Bueno, claro, que está viendo Me gustaría que enseñaran los Las estadísticas, ¿vale? Al igual que hemos visto Que él tiene un KD de, no me acuerdo Y un winrate de 7.0, me gustaría que se viera También de los otros, la verdad, pero no lo va a hacer ¿Vale? Stomp, yo solo decir una cosa He dicho que los otros cinco Son cobres, pero cobres reales porque Realmente hacen cosas que dices, que sin sentido Tiene, ¿vale? Es ridículo, no tiene sentido Ninguno lo que van a hacer. Bueno, a ver si se cae un mes Aquí Jinzy con la gente del Discord ese De lo que sea En el grupo. Vale, a ver Se va a poner a hacer Spawn Kill, pero todo el vídeo tiene ya un tiempo ¿Vale? De hecho quiero hacer tanto este Como luego quiero hacer otro reaccionando, pero ese ya lo iremos viendo Mira como van todas agachaditos, tío Son cobres De verdad, tío. O sea, es que no tiene nada que ver Con los Jinzy Versus cinco cobres, el El dos champions versus cobre que hicimos Hace poco, no tiene nada que ver, eh Mira donde están cogiendo ángulos, tío, que sin sentido tiene Hala, no da tiempo ni dispara al otro Es que con el lightbulb que tenés el otro, pues ya me contarás El muchacho juega bien, eh Lo poco que he visto de él, la verdad es que La reviviz La verdad, eh, es bastante bueno, tío Ah, se supone que es el mejor de consola, ¿no? Mira este No da tiempo ni disparar Es que mira el otro Son lelos Uy, le quita meta de vida Mira el otro Le dispara por la espalda Este corre tranquilamente No sé qué Nice, y picándolo a la misma altura Es que también tiene unas cositas, tío Mira las Son muy malos Voy a poner Voy a poner los subtítulos, tío Voy a poner los subtítulos Te digo Parecen literalmente bot Pero bot malos, eh ¿Dónde está España? ¡Español! ¿Dónde lo ha pasado? ¿España? ¿No está España? Ah, está arriba de todo, ¿no? Ahí está Vale, ay, se ha prestado dinerito No, sus dolarines Sus dólares Sus dólares Doscientos dólares Doscientos dolarines Vale, adelante Quiero ver Solamente esto Es que ahí las charlas que tengan internamente Me da un poco igual Bueno, los subtítulos para mañana No me ha dicho Vale, vamos a ver aquí en The Fincher Lo que hacen los cobres Ah, los subtítulos lo hice Que para mañana, ¿no? Me parece A ver ahora Había de la defensa ¿Qué hacen? Vale, han abierto justo Donde, bueno, se suele cerrar Tampoco A ver, yo a nivel de esta O sea, de defensa Entiendo que nadie No tendrá ni idea Vale, también cobre Vale Pero a ver, estos cobre ¿Qué es lo que hacen realmente? A nivel de juego A nivel de A ver qué es lo que hacen A ver cómo actúan De normal Tienen que estar comunicando Más que nada Porque, de hecho Tenemos ya de antecedentes Eso de Ya han hecho varias veces El uno versus cinco cobres Jinssen ha sido capaz De matar esos cinco cobres Y tú vienes a los cinco cobres jugando Y dices No son cobres ni por asomo Tienen pinta de oro Platino Esmeraldas incluso Y es como Sí sentido, ¿eh? Aquí literalmente Serán cobres de verdad Debe ahora el locosito ese A ver qué es lo que es Ese muchacho ¿Eh? Ay, perdón Que tenía puesto aquí Un podcast antes Pequeño y colas Útiles A ver si está Que es locosito ese O Locosito con dos A ver Nivel 109 Nun Claro, escritamente Han metido a gente Que no ha jugado Nunca a ranques, tío O sea, gente Que literalmente Ha empezado a jugar Hace dos meses Ya me contará, ¿sabes? Me hubiera gustado Que hubiera sido Contra cinco cobres de verdad Pero bueno Cinco cobres de verdad Cinco cobres como los de siempre Que yo cuando esperaba Jugar contra cobres Esperaba jugando contra esto Vale, ¿saben que está en la ventana? Mira, mirad este de aquí Hay aquí uno mirando A tomar por saco ¿Sabes? Nada, todavía sigue allí El tío mirando para allá Literalmente está en un cumple Pin five Todavía sigue mirando Mira a todos Todo el mundo mirando para ahí Todavía está aquí Mira, todavía está el lesión aquí ¿Es el lesión? No sé ni qué es esto Literalmente se han puesto De acuerdo con el chaval Para darle Y no hacer nada aquí ¿Cómo que si sigue ahí? Dice, sigue ahí Dice, no lo sé ¿Cómo que no lo sabe? Todavía sigue haciendo un ruido Que te cagáis Sigue disparando al techo Mira el lesión Te voy a seguir mirando para allá Madre mía, qué barbaridad Vale Deberías saber que está aquí A ver el lesión Nada, el lesión todavía está ahí Tranquilito ¿Quién es el lesión? Es que todos tienen Bueno, no hay modo trimera en consola No se puede buscar De hecho todos Vamos a buscarlos Quiero buscarlos todos Vale, he puesto cuatro Voy a buscarlos a todos, eh Mira el lesión Nada, el lesión Únicamente lo que ha hecho Ha sido moverse De ahí para el otro lado Ah, el lesión era el locosito ¿O no? No lo sé Qué barbaridad Qué patos Eastern Boy 148 creo que era Eastern Boy 148 No lo encuentra Vaya por Dios Vale, yo oscalo desde aquí Vigenis 248 Nivel 114 Bueno, se supone que ha sido plata 2 En esta temporada El Vigenis ese Vigenis 248 Vamos a buscar más Locosito no Locosito suficiente para mí Para hoy, la verdad Guía Giver 1, 2, 3 Nivel 107 Son todos niveles 100, tío Nivel 107 Este nunca ha jugado Ranked Drawmelt Drawmelt Ah, les está ofreciendo A los cobres Que si ganan Le dan dinero El Drawmelt Actualmente es Nivel 84 Tenemos en cuenta Que esto ha sido grabado Hace 5 meses O sea que Tenemos que quitar Unos Por lo menos 20-30 niveles De cada uno Y a veces está jugando Contra nivel 70-80 O sea, tirándolo muy bajo Porque Del nivel 50 A nivel 100 Literalmente tardas No hay menos Y ha pasado 5 meses Porque es lo que ha pasado Desde este vídeo Está duro O sea, 10-0 No han mandado ni una sola vez No han llegado a hacer Absolutamente nada Está duro Está duro Está duro Vale Y si nada más que haces Ofrecerle dinero todo el rato Me parece bien La verdad Oye, si ganáis Esta ronda Aunque sea Os doy no sé cuánto Vale Se va a coger un Capcan Literalmente Capcan El anticobres, ¿no? Literalmente Es personas anticobres Porque no suelen mirar Absolutamente nada Van todo el rato agachaditos A ver, lo malo De ir todo el rato agachado Me refiero para el Capcan Es que tiene más posibilidades De ver las trampas Lo malo Que van para adelante Como si fuera esto ¿Sabes? Eso es para tirar una candela Vale Buenísima Primera estrategia mal Dice, sí Acabo de perder Nos sacan todos dólares Y ahora qué pasa Y ahora tienes que esperar Absolutamente nada Madre mía Es que su cabeza era espectacular Esa vez ya Es que su cabeza Es espectacular Esa vez ya Es que los sustitutos no han funcionado Ni para Somos Qué barbaridad Bien Dronean Muy bien Muy bien Muy bien Vale El de la escalera Tiene muy buen posicionamiento El de blancas Toma zambomba Dos horas droneada Allí Al final se lo come entero A ver si Bien Vale Bien Bueno Se ha emocionado ¿No? Mi amigo de cosita Bien Bueno Muchos niños gritando ¿No? Entiendo que están Ay No lo mal Están contentos Están muy bien Ya era hora Ya era hora La verdad Ay Hay uno con 300 de ping Qué pena Bueno Mucho texto Mucho texto Dijo el Jinzy A ver No Bien Lo he dicho al principio El de blancas Tiene un posicionamiento Bastante bueno Le estoy diciendo Este El nombre del tío Está romeando Dice ¿Por qué estás romeando? Eres cobre O sea Literalmente Totalmente cierto No romeis O sea No te vayas por hacer Haciendo cobre No tú sabes el mapa siquiera No sabes ni Qué está pasando ¿Sabes? Te estás enfrentando Alguien que es Muy superior a ti Deja de intentar Hacer esto Porque no No tiene sentido Que es que no sabes Ni de dónde Le han disparado Es que es absurdo Que no sabes Ni de dónde Le han disparado Para que veas Cómo estaba El chaval de perdido Si no No romeis Si sois cobre No romeis A ver Sois cobre Contra gente que sabe Pero se nota Que son cobre reales Porque literalmente No se despegan del suelo Los enemigos Vale Los cobre reales Son los tipos de jugadores Patos Mira este Totalmente Toda la ventaja Le falla absolutamente todo Le ha dado una bala El otro Pese a que la he visto antes Esto es para quitar Algún tipo de trampa Lo que hay ahí en la puerta Aquí podría haber puesto Aquí podría haber puesto una trampa De Capcom ahí a la izquierda Que se lo hubiera comido Al menos han abierto rotación Mira ese Pero no Está totalmente perdido Está totalmente perdido Tío Mira este Dale Le pego un guante Espérate Que barbaridad Tío Esto es hasta Esto está hasta feo ¿No? Gente Esto está hasta feo Es hasta Parece hasta Es que muy humillante ¿No? Pero muy humillante Ahí JC sigue tirando de talonario Sigue ofreciéndole dinero Si ganáis Una ronda Os doy Que más imposible Tío Así que Visto lo visto Es que igual No sé en qué momento O sea Me hubiera gustado Que se hubieran visto los niveles Yo creo que igual Era el nivel 50-60 En aquel momento Porque el que más alto sea Sabe el nivel 100 ¿Cuánto? 100-100 Ahora después de 5 meses Wow ¿Sabes? A ver que van a hacer mis panas Miguel Mira a ver Obviamente Yo te voy a decir R6 es un juego difícil Porque es un juego difícil Pero al final Algo tan sencillo Como la superioridad numérica Tío Hace mucho Y solo tenéis que ver Por ejemplo Cuando hicimos el Bueno Cuando vimos reaccionando De Jinxie Que jugó el Contra 5 cobres Luego hicimos nosotros Cogimos a un Champion De PC Y lo enfrentamos A 5 cobres de PC Y los cobres de PC Literalmente le pegaron un palizón Luego le hicimos Me puse yo Con este Champion Y nos pegaron Otro palizón Es complicado Tío ¿Pero por qué? Porque No eran cobres reales ¿Tú ves esto? Estos son cobres reales Tío ¿Sabes? O sea Cuando tú ves una persona Que lleve Imagínate Nivel 150 Nivel 200 Cobre Ya es mucho mejor Que una persona Que es cobre Nivel 50 A quien ha matado Al montaña ¿Cómo es posible que haya muerto Al montaña? ¿En qué sentido? ¿Sabéis? ¿Qué manera de piquear? ¿Qué manera de angular Todo? Se va a meter Mira cómo está Es que se pone a coger el ángulo En la ventana Sajin Y luego te dispara Le dispara de espalda Y no solo dispara Le dispara de espalda Y le falla Sino que encima Empieza a correr hacia él ¿Vale? Avanzando En lugar de coger Y ponerse un poco más Al cubierto Nada Empieza a avanzar Las escaleras Para que tenga más en ángulo Este sí que puede ser El 1 vs 5 cobres O sea El 1 vs 5 cobres Son cobres reales Y da hasta lástima Tío ¿Sabes dónde está uno de ellos? Tanto digo Si el chaval ese No se calla Es normal que los otros No escuchen nada ¿Eh? Sí, sí Dice ¿Qué son esos callouts? Que no se callen Y encima dicen Las infos mal Le dispara para la espalda ¿Qué es lo que hace? Vamos a picarle Igual que este Al like Y dice Mala suerte Dicen notas Mala suerte Ay, qué mala suerte Ay Qué mala suerte Qué malo le da Qué malo le da Le he dicho Gente Te he comprado Otro vídeo guardado Que ahora mismo No sé de qué es Pero creo que es Entre este muchacho Y otro También muy, muy, muy bueno ¿Vale? Más dinero Tiene un dinero Es un efectivo Pero ese dinero es de verdad Es que nunca he visto Dólares así Nunca he visto dólares En persona, la verdad No, 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 no Bueno, está ofreciendo mucho dinero Si ganáis Aunque es una rondita Os pongo un piso en Marbella Sí, mucho piquedito Mucho tal Y luego ve estos agachados Caramendrugos Qué rabia me dará eso, eh O sea, cuando matan O cuando están así tal Mucho laderito Mucho no sé qué Y luego los ve jugar Todo lo está gachado Todo lo está quieto Haces como, hostias Está alguno mirando cámaras Con un Blackbeard Va a cogerse un personaje Totalmente absurdo Igualmente va a ganar Y no lo he visto, eh Y ahí romeando Es lo que está diciendo Dice, esto es roaming Dejad de romear Hay En bomba ahí una persona Están todos romeando, tío Tú pusiéndose por fuera Porque sí Qué sentido, tío Es que son lelos Mira ese Todavía agachadito Es que da rabia, eh Qué barbaridad, verdad Qué barbaridad Es que no dan una O sea, que no es que disparen Y fallen que eso también Pero bueno, solo de menos Es que también te hacen cosas De... no tiene sentido Encerrar esto, ¿por qué? Vale, ya saben dónde está Se ha escuchado ¿Qué es lo que hace aquel? Voy a asomarme Es que... Es que no... No cuadra, eh No le cuadra O sea, por eso digo que es que hay gente Que es muy mala Pero no porque sea mala Disparando o tal No por el pensamiento O sea El tío es mejor que tú A nivel de rango Tienes que asumir Que esa persona va a ser mejor Que tú disparando ¿Por qué crees que vas a ganarle A un tío que ya te está picando Una puerta o una posición? De hecho, rara vez Que ha hecho eso Ha llegado a disparar incluso ¿Sabes? Que no ha llegado a disparar Mira el tío picando Qué sin sentido, tío Todos picando Todos quietos Con reflejos de mi abuela Que murió hace 20 años Qué barbaridad Nada, mismo sitio Ni se ha movido Dice, qué ángulo disgustin Pero qué ángulo Si lleva en el mismo sitio Todo el rato Lo peor son los niños llorando Qué barbaridad ¡Ay! Disgusting That angle ¡Ay! Unlucky Digo, pero qué unlucky Qué mala suerte Está viendo el panorama Es como Niños Cállense Bueno, más del mismo Si ganáis esta Es que ni aún así, tío Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Qué lamentable, tío Qué rabia, eh Mira, gente Yo juego 1 vs 1 Contra 5 cobres Me ganan de 8 a 0 Luego se cambia las cuadras Juega otro Contra Estos cobres Y como Tío ¿Por qué no hemos atacado Los mismos cobres a mí? ¿Sabes? ¿Por qué no me han tocado a mí este regalito? Ay, qué barbaridad, tío Ok Vamos, te digo Al menos Stomp lo que hace Diferentes personajes Diferentes posicionamientos de bombas Mira esto Vientemente Nadie mirando a la puerta, tío O sea, tienen dos puertas No miran ninguna Y dale con It's me On my pin On my pin Gente, no mira eso Mira la as La as, bien Vamos, galleta A ver, eso también, digo Es mala suerte para el de fuera Vamos, galleta Va a volar No también te digo Chaval, eh Bueno Mala suerte De muchas comillas Porque están acostumbrados A abrir de frente Y se las comen todas Vamos, galleta Bueno Pues queda la ral Que ahí está pegando tiros Por la cara, ¿no? Ay, Dios mío Que ganen una aunque sea Decir la verdad, gente Cualquiera de vosotros Aquí en los comentarios Es mucho mejor Que cualquiera de los del Equipo de cobres 100% O sea, la seguro Cualquiera de vosotros Es mucho mejor que ellos 100% Mira al tío Metí la ducha Es que esto realmente Es una persona nueva Jugando Esto es lo que yo esperaba Encontrar cuando me enfrentaba A cobres A cinco cobres En los retos Mira Y ha tirado los dos humos Literalmente los dos humos En el mismo sitio Lo veo que se ha apestado Mira, se ha apestado A plantar literalmente Fuera del humo Oh, no, 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 no La ha hecho bien Si no fuera esto Un partido así De personalizados Habrían dicho Guau, guau Ese tío hacker El hacker en consola También te digo Que se escucha Bueno Más dinerito aquí Para los niños Si ganan Es que aunque les pagues Una casa entera, tío Si no depende De motivación Depende de que No piensan Ninguno de los cinco A ver si después De siete rondas ¿Vale? De las cuales seis Les han pegado un palizón A ver si después de esto Piensan en que no tienen Que piquearle O sea Para aquellos de vosotros Que no hayan visto Por ejemplo El uno versus cinco El champion versus cinco cobres O el dos champions versus cinco cobres Si os dais cuenta Nadie pique O sea, los cobres nunca piqueaban Jamás piqueaban Aquí Piquean todo También te digo Esto es lo más real O sea, me estoy quejando mucho De esto Pero esto Es lo más real Que pueda haber Es decir Cuando yo esperaba Un reto de este estilo De un champion versus cinco cobres Yo esperaba cinco cobres así Los cobres de normal Piquean absolutamente todo Los cobres de normal No tienen sentido Lo que hacen Cogen ángulos Que no tienen sentido Aparte disparar mal Y reforzar mal Todo eso ¿Vale? Pero Era lo que esperaba ¿Vale? Lo que no esperaba Era cinco personas Que son cobres Que se supone Que no salen de ahí nunca Que directamente no piquean nada Que cogen ángulos muy largos Y muy Muy asquerosos Nada, el mozi Cumple Este Tiene el reto De ir a pistola ¿Vale? Tiene el reto De ir a pistola Vale El que está muerto Podría mirar cámaras Me refiero Es como Ah, yo creo que deberían ganar Los defensores ahora ¿No? Vale Ese va a escopetón Nada De escopetón Falla todo Sí, sí Que si alguien puede hacer algo Me imagino que instaladas las cámaras Operativas todavía ¿No? Sí, sí Mira que ahora mismo Este va súper laqueado O sea Pero esto Creo que va con ciento Y algo de ping ¿Vale? Vuelvemente Si queréis que haga Que esto Cómo pesa hacerlo Pero no sé cuándo Ni de qué manera Mi idea es hacer Va la que haga Verdad, sí Mi idea es hacer un vídeo De cómo jugar con ping alto ¿Vale? No se callan, tío Mira Todos a piquear Todos, tío Qué realidad Por favor Locosito Mátalo otra vez Por favor Nah, sonorribles, tío Sonorribles Es que piquean todo Escucho Voy a moverme Y a que maten Qué realidad Qué gente más mala Lo siento mucho por ellos No tienen culpa ninguna Al final son chavalinos y tal Prácticamente son los cobres Que todos pensamos Como cobres No, no Tiene que estar cabreo De verdad No me extrañaría nada Si, mira el móvil Como para decirme Ya cagan en la madre Que los pariotos estos Yo no sé por qué He cogido a esta gente Para jugar con ellos Qué valor Por cierto El stop Muy bueno Muy bueno De verdad Pero bueno gente Vamos a quedar este videito Por aquí Por supuesto Like arriba Si podemos llegar a ese reto De 3000 likes Para más videitos Como estos Sé que ajusta mucho El tema de los racionando y tal Y más este tipo de retos En los que En fin O sea Es que ni siquiera Nos hemos puesto a hablar De lo que ha hecho Viene lo que ha hecho Malestone Porque no depende ni de él Siquiera ¿Sabes? Qué barbaridad En fin amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes